como están hola voy a mostrar la estafa que se hacen pasar por el correo argentino voy a ir a mensajes me llega este mensajito dice acá su cliente llegó su paquete llegó al correo argentino por falta de numeración de domicilio paquete ha sido puesto en espera pero dice su información bueno hago clic en el link de ahí me costó como un montón puede hacerle clic es como raro y dice correo argentino punto top fíjense allá arriba punto top bueno dice ese su paquete tanto yo lo que hago cuando me llega estos números de paquete lo busco en el mail porque cuando uno compra algo dice bueno su paquete será enviado el número tanto número de seguimiento es tanto entonces lo busco en el mail no me aparece nada digo bueno puede ser justo yo he pedido el documento que me llega por correo argentino pero no me dieron o por lo menos no recuerdo que me dieron un número que bueno poner continuar entonces detalle dice el correo de tiro punto top no es la página verdadera vamos a poner el nombre vamos por una dirección vamos a poner número detallada vamos a poner el número de ciudad vamos a poner el la ciudad el código postal el correo es rs arroba gmail.com de ahí vamos a poner el número de teléfono y el documento lamentablemente yo puso los verdaderos y bueno no pasó nada vamos a que me llegue actualizar pasa y me piden que pague el 76.32 pesos este la trampa es que te piden poca plata dice bueno unos 76 pesos ni una coca cola sale no 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 es 76 en vos pones tu número de tarjeta y te sacan 10 mil 20 mil 50 mil te sacan todo lo que te pueden teniendo tu número de tarjeta la fecha de inspiración y el código de seguridad sacan todo entonces ahí dije para para qué pasó acá entonces hago clic en correo argentino y fíjese que cambio a la página la otra era correo argentino punto top y la verdadera correo argentino punto con punto ahora y fíjate el mes el videito que me aparece acá alerta está fácil está simulando el correo argentino si te llega un sms whatsapp o mail haciéndose pasar por nosotros pide información queriendo estafarte esto lo que hago mostrar lo que hago mostrar cuando te piden tu documento te piden tus datos y después dice que pagues la página verdadera del correo argentino es correo argentino punto com punto a bien sé cuidado no hay que poner la tarjeta en nada no hay que pagar nada ante la duda al código de seguimiento que te manda te lo mandas al mail y fíjate que has comprado y que te parezca número de seguimiento qué más después googleas la página que vos estás queriendo entrar con argentino vas a ver que te aparece otra página la oficial entonces no voy a poner la tarjeta en nada no voy a poner la tarjeta en nada que tener cuidado porque están a full bueno espero que tengan mucho cuidado pero que no les haya pasado nada y éxitos